Así es que ahí está en este momento ubicando lo que es la corona, por supuesto, nuestra concejal Laura Tino. Posteriormente, de lo que es la corona, también se estará poniendo lo que es la banda para ya acreditar como la reina del correo, como guste, podemos ubicar en ese momento lo que es la banda también, así que gracias a todos los amigos, a las familias, por supuesto, por prestar esas lindas señoritas para hacer más vistoso, más bonito lo que son las fiestas efectivamente, gracias a los alcaldes, don Darío Guadrón también, que ha tenido en bien, regalémosle un aplauso a la reina del correo, vamos a ver, ahí está la fotografía, posteriormente vamos a también coronar a la reina de la iglesia, San Francisco y Asís. Ok, vamos, continuemos, ahí está nuevamente nuestra concejal, Laurita Tino, en ese momento ubicando lo que es la corona, la elegancia de las lindas señoritas, efectivamente, la sonrisa que las caracteriza, vean, como bellezas, como gracias, simpatía, palinto de las mujeres de acá, Playa Bolsón y sus alrededores. Así comenzamos, lo que es una fiesta brevemente, posteriormente también, nos vamos al espectacular desfile después de la coronación, y los amigos, los amigos, vamos a irnos ubicando, vamos a irnos ubicando, visitación, entregando lo que es el centro, regalémosle un aplauso. Vamos a pedirle a los amigos enmascarados que no se me vayan a ir muy lejos, vamos a pedirle que también comiencen a bailar con el público, ¿verdad? Que comiencen a hacer movimientos extranjeros. ¡Istolo . Con trata de los amigos. Los amigos se nos hanimentado. Los amigos se han encontrado en un público y se han concentrado en un ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ולa! ¡Correcto! ¡No Nee! Acá en este momento está comenzado. Que graduated! ¡Sí! Bueno, sí, gracias, agradecemos a don Darío Guadron por esta fiesta tan bonita que se está realizando, la que inicia ahora, muy bella, por cierto, estamos listos de gente, gracias pues al señor alcalde, a todo su consejo, y a la alcaldía, pues gracias por este apoyo que estamos teniendo, así es que gracias en nombre de la iglesia católica y el presidente del comité, así es que Dios los bendiga. Bueno, queremos darle las gracias a nuestro alcalde, el señor Darío Guadron, por las fiestas muy bonitas que nos ha celebrado a esta comunidad, el primer año que se ve que apoya bastante a la gente y que está bien bonito, gracias a todos los actos artísticos que se han realizado este día. Gracias a todos. A partir de hoy tenemos, ya finalizando como pueden ver, finalizando lo que es el desfile de correo desde las principales calles de Playa Monzón desde que ahora arrancamos desde el 26 tenemos un lleno total desde aquí desde las principales calles de Playa Monzón una linda comunidad con unas playas tan lindas también le decimos a todos los turistas que nos ven desde las páginas web internacionales, nacionales que nos visiten, que tenemos unas lindas playas, a partir que ahora arrancamos con la programación de fiestas patronales mañana tenemos el día de los espectadores luego tenemos una serie de actividades, el sábado con el baile, la coronación de la reina de la juventud por la noche con la discomodelle Splendor, luego el domingo carreras de caballo, el lunes día de la desco, el martes tenemos lo que es el día de protección civil agradecerle también a Don Caillo en nuestro padrón, alcalde municipal de los municipios de Acanusca por este gran apoyo y patrocinador oficial de esta dieta así que yo los invito no falte, te va a gustar Darío Guadrón un alcalde por el sueño de un pueblo